Música Hay que estar concentrados a los 90 minutos porque son jugadores que tienen delanteros rápidos y ellos van a venir a jugar acá al contragol pero los van a esperar a nosotros, los van a dar un poco la pelota yo creo en la zona defensiva y medio campo y los van a salir rápidamente y van a querer pillarlos mal parado Ellos tienen jugadores de buen pie en el medio campo por ahí son un equipo que espera mucho lo que sí tienen un muy buen contragolpe y nosotros tenemos que manejar eso con mucha paciencia porque por ahí vamos a tener pocos espacios quizá el partido se va a definir en alguna pelota parada o en algún contragolpe que ellos no queden bien armados atrás así que tenemos que tener mucha paciencia para enfrentar ese partido Gracias a Dios tenemos ya a Boric, un jugador muy importante que el año que estuvo con nosotros fue uno de los jugadores más asistidores al delantero así que... y Gonzalo ya todos lo conocen es un jugador muy rápido que tiraba por los centros entonces esperemos que los tengamos de buena forma el fin de semana y que podamos ganar el partido Música Gracias por ver el video.